Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Realiza tus apuestas a través de NairaBets.com Primera carrera del programa Made in Special, Wait. Entran en la recta final, Storm the Empire. Está dominando Bourbon Chase, ataca por fuera. Bourbon Chase ha pasado claramente con la maquinera. Ortiz Jr. al primer puesto, Storm the Empire queda en el segundo. Bourbon Cherry viene volando Starquist por la parte exterior de la pista con Eric Cancel. Vuela y de viaje a llevarse la victoria en la primera en Belmont Beat 8. Starquist se lleva la victoria. Segunda carrera, claiming por $35,000. Entran en la recta final, Inflation Adjusted ha pasado al primer puesto y toma ventaja de medio cuerpo. Inflation Adjusted con José Lescano se está adelantando claramente. Mr. Kringol atropella con fuerzas por el centro. Y KP All System Goh corre con fuerzas por fuera. Domina Inflation Adjusted, Kelly Free Free Young Goh y Vicer Kringol entre los dos. Gran final por dentro. Con José Lescano, Inflation Adjusted, se lleva la victoria. Cerrado final por la segunda posición, pero el número 10. De Belden State, grado 2. Entran en la recta final completamente en las manos han pasado. La gran favorita, Ness. Es superior, tiene demasiada clase frente a esta agrupación. Ness tomó ventaja de 6-7 cuerpos y se lleva una fácil victoria en el Beltran State, grado 2. Ganó Ness completamente en las manos. First to add, arriba en el segundo. La máquina, Irat Ortiz, Ness y Tad Fletcher rumbo a Breeders' Cup. Cuarta carrera, Maiden Special Weight. Entran en la recta final. Watacha no dejó mover a nadie. Tomó ventaja clara. Mc Doyle queda en el segundo. Atropella Southern Flat para esa posición, pero Watacha con el Mago José Ortiz. Tiene el triunfo asegurado en la cuarta carrera en Belmont at the Big 8. El segundo es para Southern Flat. Mc Doyle arriba en el tercero. Ganó Watacha. Mc Doyle arribó en la tercera posición. No pudo con el velocista. Guatacha, el de Puerto Rico, José Ortiz, se lleva la victoria. Quinta carrera, Maiden Claiming por $40,000. Entran en la recta final. Bargaring Power está dominando. All Pan Sunday presiona y por fuera Street Vendor. Street Vendor ha pasado fácil al primer puesto. Y se va a llevar una victoria completamente fácil. El favorito de la prueba, Street Vendor, obtiene la victoria en la quinta carrera en Belmont at the Big 8. El segundo puesto para All Pan Sunday. Sexta carrera de Futurity, grado 3. Entran en la recta final. Vacation Dance está dominando. Gaslight Dancer viene a presionarlo. Hace lo propio por fuera. Nagi Rod corre con fuerza. Domina por dentro. Vacation Dance. Gaslight Dancer. Nagi Rod. De Flation Nation no encuentra por dónde correr. Domina ahora por fuera. Nagi Rod con Manuel Franco. Se lleva el Futurity de State. Sobre Gaslight Dancer que arriba en el segundo. El tercero. Bien cerrado. Séptima carrera. Allowance. Entran en la recta final. Sweet Mystery por dentro está dominando. No, it all Audrey sigue insistiendo por fuera. Domina Sweet Mystery. No, it all Audrey presiona por fuera. Se coloca medio cuerpo. Domina Sweet Mystery. No, it all Audrey sigue presionando. Pero no la va a alcanzar. Les gana Sweet Mystery. Una carrera sensacional con José Lescano. Octava carrera de Knickerbocker grado 3. Entró solo a la recta final. King Koss. Trata de ganar de punta a punta al Knickerbocker del año 2022. Y lo está consiguiendo con Kendrick Karmusch. No dejó mover a nadie. King Koss. Se lleva la victoria fácil en el Knickerbocker State. Segundo muy, muy cerrado. Novena carrera Maiden Klaiming por $40,000. Entran en la recta final. Bonty Windermere con Madeleine Rowland. Se le está viniendo de punta a punta. Ellie Dancer desde el segundo no puede hacer más. Bonty Windermere se lleva la victoria con la aprendiz Madeleine Rowland. Atropellaba con fuerzas al final. Se reza por fuera y Logger por dentro para llegar en el segundo y tercer puesto. Llegamos al final del resumen de las carreras. Si te agrada nuestro contenido, dale like, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal.